familia el día de ayer viernes 20 de enero estuvo cargadito con más compañías anunciando despido con bancarrota y con discusiones en davos acerca de bitcoin y las criptomonedas en general entonces si quieres estar al día yo lo único que te pido por favor me regales un like te suscribas al canal y compartas con alguien que crees que le pueda servir y voy a darte mi opinión al respecto de las criptomonedas al final del vídeo cuando veamos la discusión de jamie diamond el CEO del banco más grande de los estados unidos jp morgan acerca de bitcoin sin embargo la opinión que tiene diferente acerca del blog vamos allá y comenzamos ya sabemos que amazon despidió hace dos semanas a un total de 18 mil trabajadores sabemos que microsoft despidió a inicio de semana 10 mil trabajadores pero ahora google que sólo había hecho pocos despidos cientos de despidos solamente acaba de anunciar en el día de ayer que despide 12 mil trabajadores un total de 37 mil trabajadores de la tecnología en lo que va de 2023 en tres semanas 37 mil empleos de tecnología han sido perdidos de hecho este servidor que les habla lo ha notado ya que youtube está pagando mucho menos por los anuncios dado que las compañías están recortando el presupuesto de los anuncios y por lo tanto eso hace que los creadores de contenido ganen menos también entonces dice las compañías dice google las compañías están recortando en anuncios y eso ha afectado las ganancias de la compañía y por lo tanto tenemos que recortar los gastos sobre todo en los programas que no tienen un futuro a corto plazo el mercado laboral aún está fuerte pero ya en lo que va de 2022 y 2023 ha habido más de 160 mil despidos en el ámbito de la tecnología y del mercado inmobiliario que esto afecta ingresos de alto ingreso y afecta el gasto y el consumo y por lo tanto puede afectar la economía general que voy a compartir contigo algo que sucedió también el día de ayer que no es de tecnología es más centrado en el consumo regular wafer para todo aquel que no conoce wafer wafer es una compañía que mueren venden mobiliario pero no tiene tienda física solamente tienda en línea y wafer acaba de anunciar en el día de ayer un despido de mil 750 trabajadores después de haber visto que 2022 cayeran las ventas en un billón de dólares por un problema del cobi que no se ha recuperado el consumo después de que se ha abierto la cuarentena dado que las personas dejaron de comprar artículos y ahora estamos comprando experiencia además de esto bancarrota en el mundo de las criptomonedas continúa yéndose a otras compañías el fraude de ftx después de una caída del mercado cripto en general sobre todo bitcoin cayendo de 70 mil a 17 mil dólares ha dado aún más problemas a otras compañías ahora gemini declara bancarrota capítulo 11 después de prestar 50 billones de dólares en el mundo de las criptomonedas justo antes de que el valor del mercado de las criptomonedas se destrozara hizo un cambio primero de ceo y luego hizo una pausa de las extracciones y de los nuevos préstamos al consumidor dado que el mercado de las criptomonedas estaba sufriendo y por último en el día de ayer declara bancarrota la frase célebre las extracciones excedieron nuestra liquidez y por lo tanto dado que el mercado de las cripto está sufriendo tanto necesitamos pancarrota capítulo 11 por lo tanto mi opinión diversifica pero además de esto de los miles de temas que se están tocando en davos en el día de hoy en la bueno ya ayer se acabó en cuanto a la reunión de los mayores líderes del mundo el ceo de jp morgan el mayor banco de los eeuu jamey diamond estaba hablando acerca de bitcoin y discutiendo con varios ejecutivos y dice que es un fraude alterado dice que cristo es una pérdida de tiempo específicamente bitcoin y da valor a la cadena del bloque dice que sin embargo a pesar de que ha aumentado 25 por ciento bitcoin en las últimas semanas a 21 mil de 17 mil que estuvo esto no requiere necesariamente que signifique protección y seguridad esa idea que teníamos de que la criptomoneda o específicamente bitcoin iba a ser una protección contra la inflación dado que cuando todo colapsara bitcoin iba a subir como normalmente se prevía del oro también ha sido igualmente a las compañías de tecnología y dice jp morgan es todo falso de hecho quien dice que una vez lleguemos a esos 21 millones de monedas el creador satoshi nakamoto no salga y se ríe en la cara de todo el mundo y haya una catástrofe total recuerden que satoshi nakamoto es esta idea que se tiene de un creador de bitcoin dado que es una una idea general todo anónimo para que no sea centralizado específicamente y entonces está la idea de que a las 21 millones de monedas ya va a pausarse y por lo tanto esas monedas simplemente va a continuar subiendo de valor dependiendo de lo que suceda con la inflación con la economía etcétera etcétera y por lo tanto bitcoin va a subir y dice jp morgan el CEO de jp morgan jamie diamond que es un fraude total y que es un descaro y que quien dice que a los 21 millones esa idea de satoshi nakamoto no va a ser una risa y todo ha sido un descaro en definitiva dice jd falso que sucede si si es protección de valor y si está protegida por esas únicas 21 millones de monedas y por lo tanto el consumidor termina protegiendo su riqueza y sus ahorros invirtiendo en bitcoin y esa es una de las cuestiones que más se discute y exactamente una de las razones por la cual le colapsó de 70 mil dólares la moneda a menos de 20 mil en lo que fue de año 2022 porque no realmente garantiza protección absolutamente nada garantiza protección qué es lo que sucede y les voy a dar ahora mi opinión al respecto yo que tengo cierta parte del portafolio en criptomonedas sobre todo bitcoin estirio y solana por favor no concentres nunca en ningún hacer en ninguna inversión que no sea además de tu negocio no concentres nunca tus inversiones porque porque no existe garantía de que una compañía una propiedad un mercado una criptomoneda suba por el resto de la eternidad de hecho el oro que es algo que no es un invento nuevo que es una cosa de años y años y años y años ha dado retornos históricamente mucho más bajo que el simple hecho de invertir en el s&p 500 en la economía americana en la economía mundial porque a pesar de que si sea una protección contra la inflación y es mejor que tener el dinero en una maleta es mejor tener oro no crece es simplemente como dice warren buffett es tener una piedra en la gaveta no crece lo que lo único que sucede es que en vez de ser una piedra en la gaveta no tiene realmente valor es una piedra en la gaveta que tiene cierto valor de mercado y que de hecho cuando más valor de mercado tiene es cuando hay una crisis y ese es el peor momento para comprar cuando va subiendo si tú realmente crees que el oro o que el bitcoin va a ser lo último de la galaxia entonces tienes que comprarlo cuando hayan buenos tiempos no en malos tiempos porque en malos tiempos es cuando la gente dice todo va a colapsar eso sucede en todas las crisis por favor estudia un poco de las crisis cuando todo parece que va a colapsar las personas entonces cogen y compran más oro o más criptomonedas cuando entonces hay buenos tiempos y las personas se olvidan del miedo entonces dejan de comprar oro dejan de comprar criptomonedas y por lo tanto esto 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 hace pierden ese retorno de inversión tan alto y entonces las inversiones en las compañías tanto americanas como mundiales lo que tú y yo consumimos coca cola apple google microsoft las pequeñas compañías también es lo que más retorno de inversión otorga pero incluso en las pequeñas compañías tampoco existe garantía ni en las grandes compañías cuántas grandes compañías tú no conoces que se hayan desaparecido y por eso es que debemos diversificar y esa es la razón por la cual yo explico que si quieres dormir tranquilo y no tener una preocupación porque una compañía pueda colapsar compra fondos indexados no te concentres en una sola compañía compra fondos indexados y sobre todo si no vas a invertir mucho dinero cómpralo bajo tu cuenta de retiro porque eso te da la posibilidad de retirarlo libre de impuestos y esto me lleva a mi último punto de los seis pasos paso número uno es que trates de incrementar tu ingreso y una de las maneras más generales que pueden ayudar a la mayoría de las personas es que comiences a crear contenido acerca de tu pasión acerca de tu talento número dos ahorra mil dólares lo más rápido posible número tres paga todas tus deudas con el método bola de nieve que ese es un interés garantizado si tú tienes 18% de una deuda una tarjeta de crédito págalo no hay inversión que te vaya a garantizar 18% número cuatro ahorra de tres a seis meses de fondo de emergencia sobre todo con estos tiempos que vamos a estar viviendo si realmente parecen ser que van a ser tan catastróficos como dicen la mayoría de los economistas ahorra seis meses tres meses lo que tú puedas ahorrar cinco una vez que ya tengas tu dinero ahorrado abres tu cuentecita de retiro inviertes en fondos indexados y afuera de eso también si quieres hasta que se permita poner en los fondos indexados inversiones en criptomonedas invierte fuera en criptomonedas y ponla en una cartera fría y número seis y desde mi opinión lo que más retorno de inversión te va a ofrecer no compres la casa de tu sueño compra una propiedad que genere ingresos y de esta forma vas a reducir el gasto más grande que tienes que es la vivienda y así te va a dar más dinero para ahorrar pagar deuda e invertir más dinero si te gustó por favor regálame un like suscríbete al canal y comparte con alguien que cree que le puede servir hasta ahora los despidos continúan siendo concentrados en la tecnología y el mercado inmobiliario pero ya vemos número uno bancarrota en 90 en un operador de 90 Burger Kings y ahora en el día de ayer despido de 1750 trabajadores de Wafer una compañía de mobiliario de casa, de muebles de casa por lo tanto, ¿qué significa esto? a pesar de que los despidos estén concentrados en la tecnología y en el mercado de los préstamos hipotecarios ya está trayendo un poco de esa falta de los gastos porque esas son personas que ya no están gastando a la misma velocidad y al no gastar, ¿qué sucede? que otras compañías sufren ese es el ciclo económico que se vive todo el tiempo se baja un poco y después se vuelve a subir y sobre todo hay una idea de 10 o 12 años y probablemente estamos en uno de esos ciclos a mí me gusta ser lo más optimista posible a pesar de que yo sé que las caricaturas no lo parezcan pero es porque si no pongo esas caricaturas ustedes se pierden con otras caricaturas negativas que solamente les da el mensaje negativo yo trato de darles una serie de pasos que espero que les sirvan y por último ¿qué preguntas tienes? si tienes alguna pregunta específica por favor escríbeme al correo escríbeme al correo de la compañía y me encantaría hacer videos acerca de las preguntas que tú tengas si te gustó regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le pueda servir se les quiere familia bye bye